En alguna ocasión, mientras estás en una playa, te has topado con uno de estos animales de apariencia más bien peculiar. Hola, mi nombre es Francisco Paz y soy parte del cuerpo de biólogos pertenecientes al museo. En esta ocasión te voy a presentar la muestra del mes de mayo que lleva por título los pepinos de mar. Los pepinos de mar son animales del phylum equineodermata, mismo phylum al que pertenecen los erizos y las estrellas de mar. Son animales cuyo cuerpo cilíndrico y largo recuerda más bien a la apariencia de un pepino. Si quieres saber más sobre estos animales, te invitamos a visitar nuestra muestra que corresponde a un ejemplar colectado en enero de 2014 en Bahía de las Calderas. Para más información pueden visitar nuestro museo, el cual está abierto de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde con cierre de boletería a las 4. Muchas gracias.